Capricornio, las energías que vienen para ti este mes de noviembre, es la carta del 9 de bastos, hay recuperación, hay sanación, esto te está indicando también de que es un mes en el cual vas a estar recargando tus energías, recogiendo fuerzas para lo que viene hacia este nuevo camino, y mira eso, la carta del as de espadas, vas a estar triunfando. Hay una batalla tal vez que te ha estado costando Capricornio, y esa es esta energía del 9 de bastos, vienes luchando por algo, vienes luchando por tu éxito, tu progreso, el amor, por la felicidad, y sientes o has sentido que esa batalla tú dices, bueno, hasta cuándo, cuándo voy a ver los resultados. Aquí está, en el mes de noviembre, con esta carta del as de espadas, recibes los resultados de ese sacrificio, de ese esfuerzo, en donde finalmente tú puedes decir, ok, puedo descansar, puedo recuperar mis energías, ha valido la pena. En la casa número 2, las finanzas, ¿cómo vienen para ti? Mira la carta que se volteó, la carta del 5 de oros. Te veo con esta energía que vas a estar deshaciéndote de ciertas cosas. Podrías estar dejando atrás también ciertos gastos. Hay situaciones a tu alrededor que te están ocasionando que gastes dinero en ciertas cosas, y tú dices, ok, este es un mes en donde vamos a quedarnos con las cosas que son importantes y con las cosas que son prioridad. Este gasto de aquí, esto no funciona. Estoy pagando esto y no lo utilizo, esto se va. Entonces vas a estar como depurando tus cuentas. Vas a estar depurando en dónde estás colocando dinero. Porque para algunos de ustedes también me marca esa energía de que hay un dinero que se está moviendo hacia un lugar en donde o no te has dado cuenta, o no te has percatado, o los pagos no están cayendo correctos donde tiene que ser. Pero todo eso lo vas a estar corrigiendo durante este mes, y principalmente es esa energía de eliminar gastos innecesarios. También algunos de ustedes me dicen tus guías que has estado ayudando a alguien que te vas a dar cuenta de que monetariamente le estabas dando dinero a alguien para ayudar a esta persona. Y te vas a dar cuenta de que ese dinero no estaba siendo utilizado como tú lo tenías pensado, como tú lo habías planeado. Así que atentos con eso. Si alguien está manejando ciertas situaciones financieras tuyas, alguien está en control, o alguien ha dejado encargado, encargado de que maneje el dinero, en momento de una auditoría, en momento de revisar bien cómo se están moviendo las cuentas. ¿Cómo se soluciona esto? Tienes la carta del rey de copas, tomando decisiones importantes con esta energía. Tú eres quien vas a mantener el centro de esta fuerza. Tú eres quien vas a tener ese control con esta energía. Y te conviene entonces tomar esas decisiones. Son decisiones importantes. Pero te siento con esta carta del rey de copas que estás como en tres y dos. Estás como entre dos caminos. Estás como diciendo, bueno, esto no está funcionando. O se está gastando mucho dinero en este proyecto, en esta inversión, o en esto en mi vida hay que eliminar una de las dos. Pero te veo reduciendo gastos. En la casa número tres, la comunicación. ¿Qué mensajes vienen para ti? Mira esto. Con la comunicación tienes la carta del nueve de copas. Lo que te está indicando de que algo que tú estabas esperando, algo importante, que estabas deseando, que estabas anhelando, que estabas, que has venido trabajando, como te indiqué, para lograrlo, lo obtienes. Esta es una energía de que tus sueños se hacen realidad. De que Dios, el universo, va a colocar en tu camino grandes oportunidades. Para que puedas cumplir con tus sueños, para que puedas cumplir con tus metas. Y hay comunicación, hay mensajes acerca de esto. Te llega la noticia que te va a crear una gran alegría. Y tal vez a raíz de esa noticia positiva que tú has estado esperando, tú dices, ok, vamos a reducir aquí, vamos a cerrar esta cuenta, vamos a cerrar este gasto. Ya no se necesita pagar este cable, no se necesita pagar el internet de esta manera, pues lo tengo acá o ya lo... Hay algo que tú vas a estar ajustando los gastos. No por falta de dinero, pero porque te has dado cuenta de que hay ciertos gastos que son innecesarios. Y esta llamada va a despertar como eso en ti. En la casa número 4, tu familia, hijos, nietos, sobrinos, primos, hermanos, tienes la carta del 3 de bastos, están a la distancia. Esto también podría estarte indicando de que hay familiares que están a la distancia o que están lejos. O tú podrías estar conectando o comunicándote con ellos. O podría también estar aplicando un mensaje de hijos, nietos, sobrinos que se van de la casa. No por nada dramático, se van de la casa por estudiar. Se van a estudiar a otras ciudades, se van a estudiar a otro país. Hay cierta energía de esto. De familiares que están a la distancia. Mira cómo está esta persona aquí mirando hacia el horizonte. Entonces podrías estarte comunicando con ellos. Hay cierta energía también como de extrañarlos. O ellos te extrañan a ti o tú los extrañas a ellos o tú deseas o necesitas estar en cierto lugar para poder poner orden. Para poder controlar esos gastos que son como gastos hormiguitas. Gastos que no te estés dando cuenta que al final del día suman bastante dinero. Principalmente si tiene que ver con esa energía de la familia. Para otros solamente es la energía de personas que están a la distancia o que están pronto a salir del hogar. Salir del nido del hogar. No por nada dramático, sino por la vida. Pues tienen un trabajo en otro lugar. Han decidido irse a estudiar a otro país. Han decidido irse a estudiar a otra ciudad. Sabes, la vida es la vida. En la casa número 5, un mensaje para los que estén solteros. Las solteras. A ver, ¿qué sale? ¿Conocerás a alguien? ¿Tienes la carta del 9 de oros? Y mira Capricornio, yo con esta energía yo te veo a ti enfocada, enfocado en ti. En tu crecimiento personal. En resolver las situaciones de tu vida. En enfocada, enfocado en tu trabajo. Diciendo, mira, ¿sabes qué? Ahorita mismo, está bien, muchas gracias, pero no necesito a nadie a mi lado. Pues te veo, mira, con esta energía de emprendedora, de emprendedor, de independiente. Rodeada, rodeado de abundancia. Fíjate que te había dicho de que estas reducciones de los gastos no es por falta de dinero. Y efectivamente, tienes esta carta del 9 de oros. El dinero lo vas a tener, la abundancia la vas a tener. Así que, los solteros también. Si estás interesada, interesada en conocer a alguien, podrías conocer a alguien con esas características. Una persona independiente. Una persona que es dueña de su propio tiempo. Que trabaja en lo que ama, en lo que desea. Una persona que te va a demostrar que está con las personas no porque las necesite, sino porque quiere. Yo te marco con esas energías para ti, pero para algunos podrías conocer a alguien de esa manera. Una persona bastante independiente. Bien. En la casa número 6, vamos a ver la salud. Recuerda, esto no es un diagnóstico. Es como un llamadito de atención de parte de tus guías. Si reconoces algo de esto en ti, siempre atenderse con profesionales de la salud. Tanto salud física como salud mental. En la salud, casa 6. ¿Qué viene para ti? En noviembre. Tienes la carta del 6 de espadas. Y con esto me marca una energía de que hay algo que podrías estar comiendo durante el mes de noviembre. Que podría estarte cayendo mal. Entonces con esto te están marcando de que ahí viene un cambio en tu alimentación. Porque con esto me marca ciertos reflujos. Me marca también para algunos de ustedes ciertas alergias a comidas. Me marca esa energía de procurar controlar lo que comes. Están diciendo, bueno, no puedes comer mucha grasa. Entonces tienes que disminuir la grasa. Eso te lo van a decir tus doctores después de los exámenes. Vienen, pueden venir a esos exámenes. También tienes que trasladarte de un lugar a otro para hacerte ciertas pruebas, ciertos exámenes. Nada grave por lo que yo veo en estos instantes. Recuerda, cada caso es una situación diferente. Esto es, en general, me marca más que todo algo con cuidado en la alimentación. Controlar lo que estás consumiendo. Eso lo hacen profesionales, nutricionistas. En la casa número 7, un mensaje para la pareja. Y si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com para que recibas un mensaje de parte de tus guías. Allí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco, sus precios y si tengo disponibilidad. A ver, la pareja, ¿qué sale para el mes de noviembre? Tenemos la carta del 2 de oros. Me está manejando, con esta energía, cierto nivel de estrés o preocupación en la pareja. En donde podría incluso estar marcando de que están como muy ocupados. O están muy ocupados cada quien en su mundo. O están muy ocupados cada quien haciendo las cosas. Pero es importante sacar un tiempo para la pareja. Porque en esta carta me marca estrés, me marca que la pareja está muy ocupada. Están muy enredados. Cada quien están, están como tirando cada uno para su lado. Cada uno para su lado. En vez de tirar juntos, empujar la carreta para la misma dirección. Empujar el camión para la misma dirección. Están uno echando para adelante, otro echando para atrás. Uno echando para un lado, el otro echando para el otro. Entonces no están coordinados. Pareciera de que en algún momento están luchando por cosas diferentes. Cuando deberían estar luchando por lo mismo. Por el mismo sueño, por el mismo objetivo. Y todo eso se aclara con la comunicación. Pero me marca principalmente eso. Una vez más, no tiene que ser nada dramático. Pero sí me marca una energía. Como de que cada quien está como en su mundo. Resolviendo cosas y no se están comunicando. Entonces están haciendo el trabajo doble. Mira, me marca algo así. Están haciendo el trabajo doble. Tú dices una cosa a las personas en tu vida y llega tu pareja y le vuelve y le repite lo mismo. Entonces es como que o están dando doble órdenes, están dando doble dirección o están haciendo el trabajo dos veces. Porque no hay comunicación. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a ver. Con la carta de el mundo. ¿Van a cerrar este ciclo? Sí. ¿Van a poder superar esta etapa? Por supuesto que sí. Esto lo resuelve. Con la comunicación. Bien. Lo que callas. Vamos a ver en la casa número 8. Yo te hablo en la casa 8 de lo que callas. ¿Listos? La carta de la justicia. Hay situaciones en el aspecto legal o hay decisiones que tú quieres tomar en el aspecto legal que estás callando. Puede incluso estarte hablando de una decisión que salió o está por salir en la cual tú no estás de acuerdo. O en la cual tú quieres echar esta decisión para atrás. Es una decisión judicial que tú quieres echar para atrás. En la que tú tal vez estás pensando, ¿sabes qué? Vamos a echar para atrás. Y eso es lo que estás callando. Para algunos de ustedes puede tener que ver con esto. Esto es justicia divina. Puede ser justicia terrenal. Pero esto está en la casa de lo que callas. De lo que guardas en silencio. Entonces esto está... Porque si lo conectas con esta energía del 9 de bastos. ¿Recuerdas que te hablé de que vienes luchando por algo? Luchando por obtener algo. Para que lo logres y todavía no lo logras ver. Este mes de noviembre llega esa respuesta. Y eso te va a dar tranquilidad. Pero aquí hay alguien que quiere... O estás pensando en decir, ¿sabes qué? Pues no importa. Deja todo eso así. Yo me voy. Hay algo así. Yo me voy para atrás. Yo me regreso. Hay algo con esa energía. Y es lo que estás callando en estos instantes. Parece que las cosas se están poniendo un poquito complicadas en ese aspecto. Pero una vez más, con la carta del as de espadas es triunfo, es victoria. Esto se resuelve. Siempre te voy a recomendar, nunca tomes decisiones precipitadamente. O en el momento por impulso. Es siempre importante analizar y pensar y tomar las decisiones con cabeza fría. Siempre te dice así. Duérmelo. Duerme esa idea con la almohada. Y al día siguiente, fíjate cómo te sientes. En la casa número 9, vienen viajes para ti. Vamos a ver. Tenemos la carta del caballero de copas. Viene una oferta. Viene una oportunidad. Se te va a presentar un viaje. Sí. Y fíjate, esta energía del 9 de copas. Conectada con esa carta del caballero de copas. Y eso es un sueño, un deseo que se te hace realidad. Ir a un lugar. Poder obtener una invitación para ir a algún lugar. Hay viajes, ya sea que los vayas a hacer durante el mes de noviembre o que vayas a estar planeando hacerlos para más adelante, para un futuro. Está esa energía activada para ti. Ya sea que los organizas en noviembre, para más adelante, o los logras hacer en noviembre, si aquí hay una invitación. En la casa número 10, en el aspecto del trabajo. ¿Cómo viene el trabajo para ti en el mes de noviembre? Tenemos la carta del 7 de oros. Espera. Paciencia. Los resultados los vas a obtener. Viene que esta carta se cruza con el 9 de oros. Pero en el trabajo las cosas están un poco aguantadas, están un poco lentas, no hay gran movimiento. Tal vez por eso es que la decisión de bajar ciertos gastos en el trabajo, dentro de lo que puedas. Pues si eres independiente o si es tu propio negocio. Por eso tal vez te marcas energía de bajar ciertos gastos. Porque hay algo que no está funcionando. El resultado viene. Hay dinero que está retrasado, hay dinero que tal vez vaya a llegar desfasado. Que estabas esperando que llegara el mes anterior o este mes y puede estar demorando, pero el dinero va a llegar. Porque veo a alguien que está como que tiene que mover muchas cuentas. Mueve para acá, mueve para allá, echa para acá, echa para la, echa para el otro lado, echa para aquí. Buscando como ese nuevo camino. Y mira, tienes la carta del loco. En el trabajo se va a presentar una nueva oportunidad de poder generar dinero. En lo que estás haciendo profesionalmente, viene esa nueva oportunidad. Se va a abrir como justo cuando piensas de que se cerraron todas las puertas. Se va a abrir una ventana y tú dices, epa, por aquí yo paso, voy para allá. Viene algo nuevo en el aspecto profesional. Mientras lo otro termina como de cuajar, termina como de cuadrarse. En la casa número 11, tus amigos. Vamos a ver qué sale aquí. Tenemos la carta del 9 de espadas. Tus amigos están demostrando cierta preocupación por ti. Los que son verdaderamente tus amigos. Están demostrando cierta preocupación por ti. O tú podrías estar demostrando cierta preocupación por ellos. Depende de cómo aplica esta energía. Pues eso ahí lo reconocerás usted con mucho respeto y amor. Pero aquí hay cierta preocupación. Hay cierta energía de demostrarte qué estás haciendo. Preguntan, ¿qué estás haciendo? Te sientes bien. Aquí hay alguien con esa energía. Ya sea que tú le estás preguntando a tus amigos o ellos te están preguntando a ti. A quienes verdaderamente están interesados en ti. Porque aquí hay cierta energía de estrés o de preocupación o de ansiedad. De no saber qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se resuelve esta situación con los amigos? Tenemos la carta de la luna. Escucha tu intuición. Porque hay una amiga, un amigo en tu vida o un grupo de personas en tu vida que te van a estar diciendo No, no, todo está bien, todo está bien. Pero tu intuición te va a estar diciendo No, hay algo que no cuadra. Hay algo que con esta persona que es amiga mía no está al 100%. Está sucediendo algo. Igualmente estos pueden ser tus amigos que se están dando cuenta que contigo hay algo que está desbalanceado, que no cuadra y quieren ayudarte, quieren darte la mano. En la casa número 12, ¿cuál es el ciclo que vas a estar cerrando? Vamos a ver la etapa que queda atrás. Y es la carta del caballero de espadas. Es un ciclo en donde las cosas no estaban avanzando. Esa etapa termina. En noviembre las cosas retoman de nuevo, toman velocidad nuevamente. Las cosas van a acelerar porque me marcan de que estás como una ola. Hay momentos que vas para arriba, momentos que vas para abajo. Cierras un ciclo donde las cosas no se daban, donde no veías avance o progreso. Y ahora sí lo vas a estar viendo. Viene ese avance, viene ese progreso para ti. Y van a ser cambios que van a suceder bastante rápidos. De la noche a la mañana vas a ver cambios que tú dices, ¡Wow! ¿Qué pasó? Esto estaba bloqueado, esto no estaba funcionando. Ahora sí. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar protegiendo, Capricornio? Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus likes, seguirme para más, depende de dónde estás viendo este video, dejar tus corazoncitos. Es el arcángel Rafael. Es la carta del 5 de copas. Y te indica de que todo pasa por una razón. Es el momento de soltar. Suelta cualquier arrepentimiento, suelta cualquier energía que te esté bloqueando y prepárate para las nuevas oportunidades que se te van a presentar. Porque vienen oportunidades para que seas feliz. Presta la atención a los días 5 del mes de noviembre. 5, 15, 25 pueden llegar a ser días importantes para ti. No mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.